Por favor, que grabamos ayer, que el equipo de prensa grabó ayer para que la gente pueda ver más o menos parte del movimiento comercial que hubo y que se está dando en estos momentos en todo el país. Muy interesante. Y es importante decir que la presencia de DGZ no está en el mercado municipal porque ese no es el punto donde deben colocarse. DGZ está colocado, por favor, aquí la cámara, por favor. Pero precisamente en estos puntos donde hay intercepciones. Tú no vas a ver nunca en esa parte del mercado trabajando ahí a los agentes porque no es necesario, porque es una sola vía y no hay intercepciones. Fíjate que aquí hay incluso tres y cuatro agentes, eso es en la calle La Cruz, esquina Castillo, a una esquina. Y no veo por qué, qué necesidad hay de que se concentren en un punto. Lo que pasa es que ahí, por la cuestión de las salidas y entradas del supermercado, es uno de los puntos más difíciles. Sí, pero con uno en la esquina creo que es suficiente que dirija el tránsito, pienso yo. Sí, mira cómo se pone. Entonces, miren, señores, cómo ha estado parte del comercio en todo el país, pero específicamente en San Francisco de Macorís, donde la gente se vuelve loca. Hay que decirlo, la cultura es algo fuerte, muy interesante. La gente como si se fuera a acabar el mundo, corriendo de aquí para allá, de allá para acá. Hoy los salones están llenos, la peluquería hoy hay que hacer largas filas. Hay que llegar temprano y reservar espacio. Sí, eso es parte de la cultura dominicana, de dejar todo para último. La gente hoy todavía va a estar haciendo sus canatas navideñas, haciendo sus regalos. Un hombre en su malvete. Sí, exactamente. Decirle a la gente. No sabemos si la alcaldía pagó. No sabemos. ¿No le ha pagado el doble de sueldo a la... Ah, no, pero... Eso van a rendir. No, pero... No, pero sabía qué hacerlo. Eso van a rendir. Sí. Muchas veces la cosa se deja para último porque arruñando, arruñando de último que lo encuentran. Ahí está el comercio del país muy... Pero mi pregunta es, una pregunta, tú que trabajas en ayuntamiento y que... Me imagino que ese doble sueldo de diciembre debe estar presupuestado desde que se plantea el... Debería, debería. O no. Eso debería de ser así. ¿Y qué pasa? No es así. No es así, no. No hay... Ellos no lo planifican así. Hay... Eso es una improvisación. Sí, hay alcaldías, por ejemplo, la de Salcedo, la de Castillo, la de Villarriba, que ya desde el día 5 le pagaron el doble sueldo o el sueldo de Navidad a sus empleados. Sí, hay algunos ayuntamientos que tuvieron que recurrir a un préstamo en el banco de reserva que fue aprobado la semana pasada. Sí, lo vi. Y hay que ver si ya los fondos... Incluyendo la universidad autónoma también recurrió a ese préstamo. Correcto, entonces es una pena que dentro de la planificación del ayuntamiento no se tome en cuenta tener ese presupuesto y que se le pague temprano a esos trabajadores, que hacen una labor muy, pero muy importante.